Hoy están con nosotros en el segundo lugar Estamos y caballeros vamos a bailar el número que se llama y se titula Los Ángeles de Puebla Un éxito de sonido Pancho y la panchomanía en Nueva York Vamos a bailar sabroso hoy ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Somos soldados niños malos Con ningún punto nos rajamos Venga pa' todos mis carnales Pa' planas, chuca, pa' el grupper, pachos Eso lo dice El Saginario ya presente hoy San Juan Tienquiz Manalco Pa' plana, donde quiera que se encuentre 100% niños malos Dios nos crió Dios perdona, niños malos no San Juan Tienquiz Manalco presente También mis carnales Pa' plana, chacos, gasper, pa' jordi Eso lo dice El Saginario ya presente Panchucas Donde quiera que se encuentre El difunto de chucas Hasta el cielo Panchazo a perrón Pan, 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 pan Pan, 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 pan Los Ángeles de Puebla Grupazo Villanos del Sabor No somos traviesos Y mucho menos Los vagos Somos sus padres La Tien B Padres y maestros Brooklyn Barrio Atentamente Ese Pepe El Junior El Fritos El Títeres Ese Perrito El Rico El Chucky El Dippy El Castro El Cherry La Coqueta 100% Brooklyn Barrio Gran Comina Mexicana San Giang La Tien B La Prosa Niños Malos Malditos Crecen Bailan, bailan, bailan los ángeles de Puebla Angelitos Malos Gran Familia Micala De Púl Corazón De Púl Corazón Y Andamonte Los Cholos Bailan, bailan, bailan los ángeles de Puebla Los Chicanos Los Chicanos Los Chicanos Están López de Puebla Bailan, bailan, bailan los ángeles de Puebla Ajá ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Bailan, bailan los ángeles de Puebla Bailan, bailan los ángeles de Puebla Pampampampancho Panchoso Perro Para los Niños Malos Malditos Trece Callejeros La Tien Vice Señor Pampampampampancho Hoy da más y nos vamos Pampampampancho Aquí está el sonido Pasión Latino No, mi compadre.